Un momento, ya le piqué go live, ya estamos oficialmente live, en Facebook y el típico, la gente ya nos está escuchando, ya nos está viendo, a las alas, antes de que empiece el show. Sí, tenemos un delay como de, no mucho, como de 20 segundos, va a estar cómodo, tenemos un viewer, estoy seguro que soy yo, dos viewers, estoy seguro que somos tú y yo, ¿están escuchados? Sí. Oye, entonces anoche jugaron de la shit, güey. No, güey. O cómo estuvo, güey, que estaban de aquí, y que lo te desconectaste y todo ese rollo. Ah, sí, güey. No, estábamos jugando bien, güey, estábamos perdiendo como siempre, pero jugando bien. Ajá. Sí, se desconectó, pero fue un error de overback, un bug o algo, porque no me sacó del grupo ni siquiera, güey. Oye, tiempo, tiempo, tiempo. Cada que hablas escucha como si tuvieras un mini feedback, güey. Lo estás haciendo, mira, ahí se oye, ahí se oye. ¿Mejor? No, se sigue oyendo. Bastante. Ahí, ahí. Ah, no. Ahí como que se quería quitar. Ahí se, como que le estás pegando, ¿no? Sí, le estoy pegando al micrófono, güey, para ver. Pero ahí me sigues oyendo. Sí, ahí se oye perfecto, güey. De hecho, ahí ya se corrigió. Bueno, 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 bueno. ¿No me escuchas tú a mí? Sí, sí, estoy checando. Ya se corrigió el problema. Escucho un poco mi eco, güey, de hecho. No, eso sí es imposible. Eso sí es imposible que se haga tu propio eco. A ver, espérame. Bueno, bueno. Sí. Se oye como... Si veo mi propio eco, es bien leve, güey. Bien leve. A ver, déjamelo abajo a mis audífonos. Inténtalo otra vez. Bueno, bueno, bueno. No, ya. Te mamaste, güey. ¿Qué pasa de los audífonos al micrófono, güey? Te mamó, güey. La verdad. Piché volumen. Oye, y si dices que ahí me estás escuchando mejor que antes, se me hace que todavía está utilizando el micrófono de la webcam, güey. Por eso no escuchas bien. Minuto y medio. Y sí, tenemos exactamente 14 segundos de delay. Está bastante cómodo. Pero ya me estoy poniendo nervioso que nada más tenemos dos followers. ¿Será porque les cambiamos el día? ¿Tú crees que nos afecte mucho? Tal vez sí. Esperemos que no. Esperemos que no. Güey, tengo demasiadas ganas de platicar de todo lo que vamos a platicar. Aquí ya quiero... Siento que ahorita te iba a sacar plática de eso, pero... ¿Para qué lo gasto, sabes cómo? Sí. ¿Seis? Ya están seis conectados. No, no te quedas cinco. Te lo haré, es que no me están apareciendo los conectados. Julio Alonso, que tranza la banda. ¿Cómo estás, Julio? Todavía no te podemos saludar oficialmente porque todavía no empieza el show, pero... En 30 segundos estaríamos con ti. Oye, no se te pase a mandarle el saludo a nuestro homie. Nuestro homie. Y su mejor amiga. Se lo prometimos. Pero aquí no te importa. Más le vale que nos esté viendo el cabrón. No sé de quién habla. 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 Y... Estamos al aire. Gente que nos acompaña. Amigos, seguidores, overguapos de La Carga. Yo soy Adrian. Estoy con mi buen amigo, el Divo de Juárez. Divo, ¿cómo estás? Era broma nomás Te la bañaste Mi cara de pánico No, su micrófono está ahí Güey, no vuelvas a hacer eso Por favor No, aquí Pueden escuchar toda la claridad De los sonidos Van a tirar los QP Para que inviten ¿Cuándo se arma en Julio Alonso? ¿Cuándo se van a armar? Ya te uniste a nuestro Discord Y a nuestro grupo Overwapos Team Back Para que encuentres a tu Reinhardt Y tu Mercy de tus sueños Ya están dejando Y también Tenemos que mandar un saludo Muy cariñoso Desde el fondo de nuestro corazón A César Cázares Hernández Y su nuevo mejor amigo Fernando Bermúdez Santa Espero van a ser Juegos en Playstation En PS4 Entonces espero que les vaya con ganas Mándenos videos Si quieren estar Presentados aquí en la carga Chance de salir en un video del Divo Chance de salir en un video de análisis De Power Rankings Están súper, súper, súper bienvenidos Este El link al Discord Ahorita lo pongo en los comentarios Hermano Haku Ryu Ren ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos hoy Otra vez Este Sorry a todos Hay que empezar con eso Una grandísima disculpa Por cambiarles de día Yo sé que los tenemos acostumbrados A vernos los jueves Este Oye Pues iba a decir que De hecho eso iba a explicar Que no hay mucha gente Pero ya son Ya son 18 Ahí van subiendo demasiado rápido Entonces Una gran disculpa La verdad es que Así como el episodio De la semana pasada Fue todo un asco Porque yo estuve mudándome Este Todo el día Y estaba todo cansado Y con ganas de asesinar A alguien Probablemente al Divo Mañana tengo que salir de viaje Voy para California Voy a visitar Al Al Headquarter de Los Ángeles No, no se crean No voy a otra cosa Pero sí voy a Sí voy a California Voy a Voy a hacer tryouts Voy a hacer tryouts No, voy a ofrecerles Mis servicios de Porrista Hago videos Hago análisis Como Como Stylosa Que era por listo Güey Que onda con Stylosa Que hace exactamente Para el Speedfire Nada ¿Verdad? Este Relaciones Así O sea no Nada 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 Más que querían Que lo dijera en el video Con ellos Hacer bola Hacer bola Exactamente Pero pues es lo que yo Siempre hago en todos los equipos En los que juego Entonces El chocolate Así hicimos en México Edgar Oribio ¿Cómo estás? Sebastián Cast Hello Hello Leandro Fernández Juan David Martínez Martínez Hola para ti también Hermano Pero vamos a comenzar Divo ¿Con qué empezamos hoy? ¿Qué te parece Hablar con el nuevo evento Halloween? Ya sabíamos que venía Todo el mundo lo sabía Pero ya anunciaron las fechas Del 9 al 31 Primero que nada Quiero decir que eso es mentira Nunca terminan los eventos El día que dicen Si dicen el 31 Va a terminar como el 4 de noviembre Pero se supone que del 9 al 31 Empieza el evento de Halloween Todavía no sabemos No sabemos si fue Broma Ya ves que de repente Jeff es así Madreta ¿Te acuerdas cuando El stream de 24 horas? Y lo de que El nuevo héroe Se corta Puede que lo que nos dijo De que no va a haber nada nuevo De una vez Nada nuevo Puede que sea mentira Y está bien chido Divo Pero explícame una cosa Yo nada más Antes de continuar Yo nada más quiero saber Cómo hay gente Que vio las 24 horas completas Buscando dos cosas Uno Donde era el loop Porque tenían que saber Cuánto tiempo estuvo realmente Jeff Kaplan sentado ahí Este Y Hello Mi esposa Sí Ven a saludar a los overguapos amor Todos saluden a mi bellísima esposa Que está llegando Probablemente de cocinarme algo bien rico Porque aquí somos machistas Este 24 horas Esperando ver Donde se hace el loop De Jeff Kaplan Y por otro lado Este Buscando Alguna especie de easter egg O alguna información Acerca de lo que sea Y me acuerdo que la gente Se enloqueció En ese video de 24 horas De Jeff Kaplan Por Por algo que tenía que ver Con Athena La voz de la computadora Que habla con Winston Sí Porque dijo tres palabras Dijo tres palabras De que ballena Nave No sé qué Y tú Sí Si te fijas El nombre de la nave Que usan ellos Esa Tina Y no sé qué Y es el dios griego Y entonces el nuevo héroe es griego Y todas las teorías de conspiración Y no Nomás dijo tres palabras Para madrearse a todos Güey Pero es que la gente Estaba de que Ballena Si conviertes Cada letra de ballena A número Y luego lo sumas todos Y luego los divides Entre el número de letras Te va a decir De que Una cosa de que Una ciudad en Grecia Y que por eso Significa Athena O sea Se fueron de que A lo más Lejos posible Pero bueno Y luego A mí lo que más me gustó De todo ese Ese evento que hicieron O no sé cómo llamarle Ese show Fue cuando el güey De que No Tengo galletas Porque va a ser navidad Pero A mí me gustan las galletas Como me gusta mi Overwatch Agarra les echan sal Les echan sal Está chido Está chingón Pero no Mira yo creo Yo creo que Yo creo que Jeff Kaplan No iría tan lejos O sea una cosa Si es Querer madrear a la raza Y querer jugar Y jaja Se la creyeron Y otra cosa muy seria Es en un developer update Este De echar mentiras Güey Entonces si la verdad No tengo muchas esperanzas Déjame soñar Te dejaré soñar Lo que quiero es que Cambien el lugar Puede ser el mismo juego Nomás en otro mapa Y como ya mostraron El mapa de De Chateau Guillard Eso lo tengo Hey raza Chequense Lo que acabo de lograr Me pasé toda esta semana Haciendo esto Ya A ver Vamos a ver si funciona Miren nada más Que bonita transición Acabamos de Acabo de mover la escena Ahorita lo vas a ver Tú en tu En tu monitor Pero ahí está Oficialmente El teaser De Overwatch Halloween Terror 2018 Como bien dices Del 9 al 31 Que por cierto Checa si el 31 de octubre Es martes Porque los eventos Siempre terminan En martes Por alguna razón Si Empiezan Empiezan el día que quieras Pero siempre terminan En martes Entonces ahí está Si Chateau Guillard Pero mira Ok De este teaser Podemos ver Podemos decir dos cosas Una de dos O Viene un evento nuevo Que Jeff Kaplan Ya dijo que no O Van a decorar El castillo Con cosas de Halloween Si Que es lo que han hecho Con Hollywood Y con Akenwald Y con Otro mapa No me acuerdo Si con el otro mapa Está bien Pero O sea Lo que la verdad Si no va a haber Un nuevo juego Hollywood Si no va a haber Nada nuevo Que de hecho Hollywood me llama la atención Porque cambia En el show Hay unas Pajas ahí Que te estorban Cambia el mapa Oye Y en navidad También cambia Hay unos que tienen Este Montañas de nieve Que te levantan un poco Y las barreras Ya no se acomodan igual Y la madre Pero Oye Este Si no nos van a dar Nuevo Nuevo Manera de jugar Lo que a todo mundo Le interesa Son las skins Salió la primera Y según los comentarios DLV La nueva skin De Doomfist DLV Aquí lo tengo Vamos a ver La nueva skin De Doomfist Que opinan En los comentarios Vamos a ver Que va a ganar El DLV O El emoji Con Con ojitos de corazón De hecho yo te tengo Una surprise Divo Te tengo una surprise Justo especial para ti Vamos a ver Si Este Tengo Me puse a buscar Este A lo que se parecía Yo estaba pensando Y estaba pensando Quien me recuerda Quien me recuerda Porque obviamente Todo mundo Luego luego Se fue al The Shape of Water ¿Verdad? Este Aquí debo de tener Las imágenes Aquí ya La gente De los overwapos Ya lo están viendo En el stream Están viendo Este La fotografía Del Nuevo personaje De Guillermo El Toro Es Doomfist Doomfist Pero Otros Dijeron Que se parecía Más A Abe De Hellboy O mínimo estaba Abe Sapien Exactamente Siento que se parece Más al The Shape of Water Pero la verdad Es que vale madre Porque los dos son personajes De Guillermo El Toro Pero Un overwapos Un overwapos Que no tengo ni idea Porque no me dio su nombre Ni nada Conto y que se lo pedí Este Nos Nos Mandó una fotografía Que siento que te va A volver loco Nada más que se va a tardar Se va a tardar en que aparezca en tu pantalla Espero que sea diva Pero siento que te vas a obsesionar Quiero ver si lo Lo puede reconocer Igual la gente que Que lo va a ver en su pantalla En unos segunditos Este A ver Quién Reconoce Oye Quedó chido el video Así mostrando Todos los Los diferentes Imágenes y todo Me sentí tan mal La semana pasada Por haber hecho El peor episodio de mi vida Que ahorita estuve Que bueno Mínimo que la Procuré con ganas Pero ahí va Ahí va En unos segunditos más Ya debe de estar apareciendo En tu monitor Este Para que me digas Quién es Brian Si no sabes Me hace defraudar mucho Porque tú eres El experto En 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 Lo que estás a punto No ese es No 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 El que sigue después De Abe Sapien Para los que no entiendan Para los que no entiendan Ese es De los De los A lo mejor fui yo El que te mandó El No esa foto Pero es Los monstruos De Universal Es en lo que Lo están basando El Drácula De De Ripper También Frankenstein También Y la Novia de Frankenstein Todos son basados En los monos De Karloff De Universal De los cincuentas Si Entonces Tú crees Que por ahí Venga el Doomfish Doomfish No si Y va a venir Un hombre lobo También Y también Es de los mismos Y así Se fue De huevos Me quedo en el stream Seguimos hablando De Doomfish Les recomiendo Las películas De Universal De los años cincuenta Entonces Viene Digo Porque ya no Está chido Que le hayan echado Tantas ganas Con todo lo hollywoodesco Para que ya hayan Aprovechado O no aprovechado El mapa Oye Están buenas las fotografías Está bien Está bien Me gusta Me gusta El mapa Esperemos que haya Chateau Guillard Tiene Como es una Un área Circular Abierta Y todo Tiene como De que Vámonos para Como Retribution El de que Vamos para acá Y te metes el cuartito Y aquí hay que defender Y lo vamos para acá Todos Y hay que matar O capturar la carga Y lo vamos para allá No sé dónde Y te traen para arriba Y para abajo En el mismo mapa Creo que este también Se presta Para poder hacer eso Que todo rápido Vamos a este otro Cuarto arriba Y lo vamos para acá Para abajo El sótano Y agarrar No sé qué Estaría bueno Que hicieran un jueguito Así Este Doomfish No sé No sé cómo se va No ya se le quedó Oye no sé Cómo se le vaya No sé Qué piensas Jala o no jala Para El Para el Juego tradicional De Jonken Jonkenstein Revenge Ya ves que Soldier es buenísimo Macri es buenísimo Hanzo El nuevo va a ser buenísimo Este Ana Está bien La verdad Este Sí Siento que se ha intentado Hacer esa conversación Muchas veces Pero O sea Por alguna razón Hay un modo de juego Con héroes específicos Porque el juego Es El evento Está diseñado Para que se juegue Con esos personajes Porque si lo juegas Con otros Va a estar Completamente roto Entonces hablar de Si un personaje Va a ser viable Para un juego De eventos O sea Sí Sí Claro Hay Thor Y Bastion Y cualquiera Así que Que sea de que Masas Jonkenstein De madre Y Widow Que lo metieron Ahora El siguiente año Widow es terrible Porque está haciendo Un kill Cada tres segundos Terrible No ayuda Nada Pero pues Widow nunca ayuda Nada Entonces no importa Es lo normal Oye Hablando de Salen las galletas Sí Entonces Chato Guillar Sale y ya Anunciaron el 9 ¿Estás emocionado Por el evento Sí o no? Ah No La verdad Tengo que ser Tengo que ser muy sincero Y es otro de lo que quería hablar De lo que estábamos hablando Al principio Si Jeff Kaplan está trolleando Qué tonta manera de trollear Güey Porque O sea Por alguna razón Para los que no vieron El episodio pasado Que ya lo dije como 7 veces O estoy obsesionado Me acabo de mudar Todavía no tengo conectado Yo juego en proyector Este Y todavía no tengo conectado Mi proyector Y no me he movido mucho Con mi proyector Bueno principalmente Porque necesito un lugar Donde comer Güey No tengo Ni desayunador Ni mesa Ni sillas Eso no es importante Tienes donde jugar Estoy de acuerdo Pero no me he movido Tanto para conectarlo No he jugado Todas las semanas Si me está entrando Mucha ansiedad Pero pues ¿Sabes cómo? Siento que si Jeff Kaplan Hubiera salido De que Hypeando lo que viene Y va a estar con ganas Y hubiera estado Ok Ya tengo que conectar Tengo que ir practicando Tengo que ir agregando Mis coms De que avisándole a mis amigos Poniendo Horas y días De cuando nos vamos a poder juntar Les den permiso Sus novias y esposas Para podernos ver Y ahorita Si fue Una estrategia Mercadotecnia De parte de Blizzard Hacer así como que No, no va a pasar nada Y de repente Surprise Fatal En ese tiempo La gente ya se compró Otros cuatro videojuegos Yo también No estoy emocionado Y viene Blizzcon Ya anunciaron Es otra de las cosas Que anunciaron Anunciaron las fechas De Blizzcon En noviembre Y van a presentar Nuevo héroe Bueno asumimos Porque pues es Blizzcon Asumimos nuevo héroe Nuevo mapa No estoy emocionado Y debería O sea Antes siempre estaba emocionado Y es más Yo soy main tank Y es Es posible que sea un tanque Es posible que sea un tanque Con barrera Un main tank Si Y ahí te va Empecemos con las teorías De conspiración Quien, que, como Entonces vi una Una de Una teoría que me gustó También son así De que Especulaciones completamente Que sea Sanjay Corporal Algo así se llama El jefe de Symmetra De Viscar Corporation Si, claro Está en el lore Se sienta en las mesas Con Doomfist Con Eh ¿Quién nos está ahí? Reaper, Doomfist No me acuerdo Ah, Moira creo que también Están en las mesas De Talon Y ahí está Sanjiv Sanjiv Algo así Ese wey Este Pues es como un nerdillo Wey No Pero no es el único ¿Verdad? No Ese es Maximiliano Maximiliano Este No, no, no Este wey es un wey Vestido así como Symmetra De azul Así todo Es como arquitecto ¿No? Sí Y dicen Bueno, si es él ¿Cómo va a tanquear? Bueno Él Al ser dueño de Viscar Tiene acceso a la tecnología De Symmetra Y la de Lucio Entonces Suponen Que pudiera ser El regreso Del Shield Generator Wey De alguna otra Nueva manera ¿Me entiendes? Usarlo No Sí, no Más vida Pero puede ser De por sí las cosas No se mueren Y ahora les quieres dar Shield A todos No, no O sea Nadie sabe Nadie sabe Pero la teoría es que puede usar La tecnología de generador De barreras Este O de escudos Para generar a lo mejor Un mech Imagínate que Que se ponga como un traje El regador de luz De shield wey Entonces De luz dura Entonces el wey Tiene 200 de vida Y de que 400 de luz dura Y no sé Levanta alguna barrera O puede Usar las torretas Para levantar alguna barrera O sea Una tecnología similar A la de Symmetra Pero hecha para tanque Te da chance Digo A jugar con eso Este Pudiera ser que Cuando lo pierde Es un personaje Como Baby D.Va O un DPS normal Con una pistola Como de Symmetra Y luego De alguna manera Generas para hacerte Tanque principal O sea Se presta Para poder hacer Puede ser como Paredes de Mei Paredes de Mei Pero de De shield Se regeneran Yo no sé Control de área Es básicamente Un builder Lo que estás pensando Yo te voy a decir una cosa Yo no me meto mucho En cosas de conspiración Por la única razón Que me choca estar mal Me choca estar equivocado Decir Ah viene un healer A fuerzas por esto Y esto Y esto Y esto Y lo que salga Un DPS Y dice que Me choca Pero puedo hablar De lo que yo Quiero Y yo lo que quiero ver Son nuevas formas De ataque Nuevas formas De ataque Y lo que yo Personalmente Quisiera ver Es un arma Que drene escudos Que drene shields Que drene barreras Se llama Molten Core No ¿Cómo se llama? Molten Core ¿Sí? Ah sí es Molten Core Pero espérate A ver a ver Tiempo Molten Core Lo convirtieron en habilidad Hicieron un nuevo nombre Para el Ultimate O Molten Core Es el Ultimate Sigue siendo Y la habilidad Es otra cosa No Molten Core Es el Ultimate Nuevo Sigue siendo Y la habilidad Le pusieron otro nombre Ok Alguien en los comentarios Que nos pueda ayudar A los overmensos Si te la vayaste Oye Si si se llama Air Chatter Así Se llama Ruchi No Ken Wokureo Sí bueno Pero hace cuenta Que avienta Si muera Avienta Pipi Que avienta Que avienta Torrio Popó Ese ya es el hamster Oye Ah sí Avienta los popos Pues es que este huacarea Entonces no sé El Double Dragon Oye no sé Que por cierto Ya viste Ya viste el video De Don Orizo ¿Verdad? El nuevo Sí Buenísimo Si yo tuviera Popos explosivos También No hombre Que hubiera hecho yo Con doble metralleta Y popos Que cacas Que explotan Y se oye Esa No la verdad Pichur hizo Lo quedó muy bueno El video De 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 Bueno wey Aparte se tarda 15 minutos Debería sacarlos más Ay wey lo va a ver No va a dañar Don Orizo sigue siendo Nuestro jefe Entonces mejor Wow buenísimos Todo Don Orizo Aunque estuviera Bien malo Oye Total este La habilidad De De Torbion Drena Hace el doble daño A La A la armadura A la armadura Exactamente Ahí te va Que pasa No se cuanto haga de daño por segundo Digamos que hace 20 daño por segundo Que pasa si tienes 5 restantes de armadura Y Luego la vida Hace doble daño A la vida también Cuando tienes poquita armadura O no O nomas Las matemáticas No importa Nunca Es un caso demasiado específico Pero si me explico Claro Nada más a la armadura O a la vida también le hace el doble daño Aunque Cuando tengas poquita armadura El modificador si es separado O sea Si le va a hacer el daño O sea Se te va a borrar la armadura Y la vida lo va a tomar como algo nuevo Entonces el daño que le entra en la vida Va a ser calculado específico para esa vida Para el daño normal O sea El sistema no lo toma como puntos continuos Vamos Tú como jugador ves 400 Este Por ejemplo En el caso de Zarya Tú ves 400 Pero el juego no ve 400 El juego ve 200 Y trata esos 200 con sus propias reglas Y los otros 200 con sus propias reglas Ya está Overload Esa es la habilidad Gracias Sebastián Cast Y Molten Core es el ultimate Tienes toda la razón Ajá Oye que por cierto Sebastián Cast dijo algo también súper interesante Me gustaría un héroe que sea capaz De zonear Creo que zonear está diciendo Pero aumentar el daño Algo así como la mecánica de Slag En Borderlands Oye Es una muy buena idea Ajá Ajá Algo así puede ser O sea Queremos algo que sea anti-goats Y que aparte sea Bueno ahí te va porque un main tank Primero porque nada más hay 3 tanques con barrera Segundo Sí Tiene No tiene tanques Tiene de todo Si le das un tanque con barrera Un main tank Ya van a tener un equipo normal de rank Con 4 DPS Un healer y un tanque Que es Moira Es Doomfist Widow Doomfish Doomfist Widow Reaper Sombra Sombra Moira Y si le metes el tanque Sengif Oye pues está todo a dar Ya tienen un equipo completo Ya se pueden armar acá las retas Por Tipo Aunque si estaría Bueno no Es que no Es que esos héroes Oye Yo me acuerdo Si te dijera Lo que ahorita es meta Te lo dijera Hace 3 temporadas No me querías Así que no Quiero que entrenes Doomfist Widow Doomfist Sombra Así que ¿De qué estás hablando? Aunque ahorita la meta Está empezando a regresar A la segunda season ¿Eh? Si O sea Cuando jugábamos No sé Las 6 o las 7 Era de que Tenemos de que Ana O de que Ah Widow Ya perdimos O Hanzo De que chinga Ya perdimos Tenemos Hanzo Y ahora es de que Hanzo Sombra Ana Puro troll pick De antes Ahora ni se diga Nerf 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 Vamos a pasarnos Al siguiente tópico ¿No? El tema De balance Como siempre Eh Quiero hablar de Roadhog Porque siempre hablamos de Roadhog Pero creo que No No tengo nada Bueno sí 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 Hardblue Subió un video Cuando ya llegó A 4500 De ese Hardblue Es un monstruo Siempre Lo ha sido Felicidades La verdad es que Se merece Muchísimo Más que un triste Aplauso Creo que es Estaba Llegó a nivel 44 Mundial De rank Con 4500 Es lo único que tengo de Roadhog Pero quería hablar de Roadhog Porque no nos lo podemos perder Pero hablemos de Mercy Alguien de que Nunca hemos hablado Nunca se ha nerfeado Ni nada La pregunta Para todos Se les pasó la mano Con Mercy Yo sé que todo el mundo pensaba Que la mataron Pero creo que De verdad Sí la mataron Según lo que Las estadísticas que vimos Es la de peor win rate No de sanadores De todos los héroes De diamante para arriba De todos los héroes Es la que menos gana Sí O sea ya Ya se llegó Ya llegó a un punto Donde Ya es Ahora sí Considerado un troll pick Oficialmente Ya el daño Que cualquier Composición Enemiga Tenga Va a ser mayor Que lo que Mercy va a poder sanar O sea con la mínima cantidad De enfoque Porque ahorita el meta Es todo lo que sea de Aria Lucio Y Moira Este principalmente Y Brigitte Y el Bionade De Ana Que el Bionade de Ana Es ahorita lo más fuerte De todos los juegos De los sanadores Ahí te va Ahí te va Una vez tú y yo Hicimos un experimento Porque había visto yo Oye Es que se supone que Ana Hace más cine que Mercy Y agarré creo que a Roadhog Y pusimos un bot Que me disparara Y tú me estabas Hileando con Mercy Y luego me estabas Hileando con Ana Y con Ana Si se me bajaba la vida Y con Mercy no Dijimos no No es cierto No hace más healing Lo que no sabíamos Estábamos empezando Es que después del Nate El healing Pega doble Si lo calificamos Dentro de eso Cuando cambió Fue cuando eran Dos de nosotros Porque Mercy Solo podía agiliar a uno Pero si te ponías tú Y poníamos a Digo A Orizo jugando Este A Ana Porque podía disparar Uno, disparar otro Disparar uno, disparar otro Y el Nate le pega a los dos Y el Nate le pega a los dos Cien de golpe Y entonces bueno Ahí te va Dos cosas Por las que creo A lo mejor si se les pasó la mano De hecho dijeron O sea ahorita estuvo En los foros bien controversial Que si dijeron así como que Bueno queríamos que fuera El mejor healer Para un solo mono Y ya no Moira hace más healing Y más daño Y de que Más cosas O sea no Es que deja tú eso O sea mira Lo principal De Mercy Como Como Un equipo Porque yo estudio equipos Yo analizo equipos Este Divo es nuestro Experto para todo el público Divo es el experto En mecánica Y jugadores Yo soy experto en equipos Cuando Tú seleccionas A Mercy Lo primero que tiene que estar En tu mente Es No es el healing Es el daño Que vas a dejar de hacer Y porque Ella no dispara O sea Moira puede Sanar Y hacer daño Al mismo tiempo Lucio también Señata también Ana también Ana principalmente O sea si le pegas A un aliado Lo healás Y si le pegas a un enemigo Le hace daño El nape El nape de oro Es cuando El nape de oro Es cuando le pegas A tu reinhard Y le salpicas A los Alrededor de el Wey Ya wey Es así Claro Perfecto Entonces Aquí lo que tú Tienes que pensar Es que Todo tu daño Incluyendo tanques Incluyendo EPS Incluyendo tu Segundo sanador Este Va a ser Alrededor de Cinco personajes Nada más O sea Juegues cualquier Otro Otro healer Vas a tener X cantidad De 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 sanación Pero vas a tener X cantidad De daño Entonces Mercy Si no hace Nada de daño Más que con su Damage boost Con su Con su rayo azul Pues entonces Debería de ser Por simple matemática Y simple balanceo El healer Más poderoso Así Estoy de acuerdo Que se les pasó La mano Con tantas Con revivir Tantas veces Porque pues si No Está cañón Pero Que su healing Que su sanación Sea la menor De todos los sanadores Cuando ella no ataca Si Eso si No lo puedo conseguir Porque tú y yo Somos muy buenos Para encontrar razones Y encontrar excusas Tú y yo somos especialistas De que no Es que son Es otro equipo de Blizzard Que no habla con este equipo Y faltó comunicación Aquí no hay otra Aquí si no Es un cambio de balance Oye Ahí te va La excusa Hay dos Dos motivos El primero Es que Ahorita en el meta Es más Hubo un tiempo Que tú jugabas Mercy Y yo jugaba a Lucio Y en los puntos de control Yo hacía más healing Y en los mapas abiertos O cuando teníamos Un equipo separado Tú hacías más healing Ahorita el meta Es todos juntitos Si Entonces por lo mismo Moira, Lucio Y Brigitte O un Nate de Ana Entonces Mercy no sirve O sea Mercy en un multitank No sirve También puede ser eso Puede ser que no lo favorece Si vuelve a ver De que Dive o algo así Donde andas Tienes que andar de lado a lado Ahí Moira ya no sirve Ahí Lucio ya no sirve De hecho el más fuerte Para Widowmaker Fue La estrategia Double Sniper Fue cuando Cuando había Cuando En el peak meta Cuando los equipos Jugaban La otra cosa El otro motivo Es que Lo que decías De los sanadores No nomás es la sanación No nomás es el daño Es la utilidad Exacto El Antinate El Discord El Speedboost Claro Bueno Mercy la utilidad Es el Resurrect Pero Te reto a tratar De revivir a alguien En el meta de ahorita Entre Reinhard y Sari Y Rod Creo que no No güey No Cuando entra la masa Así gigante De enemigos Y atropellan A tu Lucio Ve y revíverlo Pues claro que no Y los malos Mercy lo hacen Lo intentan Nomás se mueren Gastan el Resurrect O sea no Cuando el Double Sniper Pues te escondías Y revivías a la Widow A que la volvieran a matar Exactamente O no Estaba divertido Porque cuando yo jugaba Mucho Mercy Para los que No saben mucho de mí Yo soy Main Support Nada más porque Me gusta regañar A la gente Y decirles que hacer Es que los supports Son los que ven Todo el panorama Pero y los atacantes Ven nada más al enemigo Etcétera Etcétera Ese no es el punto Estaba bien padre Como healer Decirle a tu Reinhardt Decirle a tu off tank A tu diva Ven protégeme Dos segunditos En lo que gileo A esta persona Que bien pudo ser Mi señata Que está atrás Bien pudo haber sido Mi Widowmaker Que está allá arriba Que mantó La otra Widowmaker Etcétera Y ahí va la diva Viene conmigo Me protege Lo revivo Y era parte De lo divertido De estar como un médico En la segunda guerra mundial No de que Mere Y ahí vas corriendo Eso estaba con ganas Pero ahora O sea No hay por donde Aparte la meta No ayuda O sea cuando tenías Ajá La diva por allá La fara por allá La Widow Volabas de lado a lado Estoy pensando en este En un bunny Por ejemplo Estás volando de lado A lado del mapa Nadie te hace daño Si la defensa en un bunny Es como Mercy Es deliciosa Porque tienes High grounds Por todo alrededor Y vuelas Y si Si Pero ahorita Ahorita para que lo quieres O sea Vas a enfrentarte En el choke Todos pegaditos O vas a estar escondido Y luego Tratar de sorprender al enemigo Entonces Si Se le pasaron a Mercy Se le pasaron a Mercy Yo creo que Aparte de eso Si Volvemos a un meta Más abierto De picks Diferente Entonces Mercy va a volver A ser útil Y probablemente Va a tener más healing Porque Moira No va a poder hacer su jale Y porque Vas a poder Desplegar las alas Esa es una La otra Cuestión Que siento Que debería Haber un rediseño Para Mercy Todos los demás Sanadores Todos Pero hablando De sanadores Todos Tienen Un Burst Una Bola De sanación Ok O sea Sanación inmediata Por así decirlo Si Lucio le sube el volumen Brigitte te avienta El healing Ana Nate Moira avienta La esfera De sanación Al mismo tiempo Entonces todos Tienen un cooldown Con el que te pueden Rellenar la vida Llega un Reinhard O un Winston Sin vida Le rellenas Toda la vida Rápido Puedes reaccionar A que el enemigo Hizo algo Que te dañó A todos Reaccionas Mercy no Zenyatta tampoco Pero Zenyatta No es main healer O sea No es el sanador principal No importa Pero No tienes Tú con Mercy Lo estás sanando Y ya no puedes hacer Nada más Tal vez le faltaría Eso Que le dieran Un de que Cada 8 segundos Duplicas la sanación O alguna cosa así Que te lo hiciera Más estratégico Más divertido Y no sé Un boost Un multibust Como tiene ahorita Valkyria La verdad es que Es la Opinión Prevaleciente Que hasta el ultimate De nerfi Ya le iba a decir nerfi Yo también Que el ultimate De nerfi Es débil Yo soy de los que Siguen pensando Que el ultimate De nerfi Es fuerte No estoy diciendo Que es meta No es meta A mi si me gusta Pero es bueno Poder sanar a todos Al mismo tiempo A 50 Por segundo Es bastante Respetable Pero regresamos A lo que tú dices No es burst O sea Lucio les da Escudo a todos De inmediato Señata Señata también Bueno no Señata no Señata no Señata se hace invulnerable Pero también es Healing Este Sí pero rapidísimo También rapidísimo También es un burst Que los rellenas Así O sea Ana te da 300 De vida Así Así En lo que le picas Un botón Este entonces No y si le aventaste El Nate antes Son 600 De vida Le rellenas la vida Cualquiera Toda la vida Exacto Exacto Este Todo Todo Ese burst A lo que iba Es el ultimate Mercy Si está fuerte Si es bueno Si puedes ganar Batallas Con ella Pero No es suficiente A comparación Entonces A lo que iba A lo que iba Con esto Ya me acordé Este es Haz Valkyria La habilidad Y regresa El resurrect Al ultimate Valkyria está chido Para de repente En un cooldown De 8 segundos Si de 8 segundos Gileas a todos Tu rayo se divide Y obviamente No el que está hasta allá Durante 2 segundos Algo así Algo así Si quieres Y que andale Y que el output Se dobletee Bueno no se dobletee Eso si estaría mucho Pero que empiece a ser De mínimo 80 O 60 Si quieres Ya mínimo 60 Que regrese a gilar Lo que gileaba Originalmente O sea Si si está bastante 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 triste Oye Y luego la otra Bueno es más o menos Lo que te decía En general Wey Lo que siento De lo del Burst Siento que ahorita Todos los personajes Tienen eso O sea Quedó fuera del meta Porque son muy consistentes Oriza Soldier Hasta Torbio ¿Te acuerdas? Antes era Los personajes consistentes Era lo ideal Wey Claro Que eras un soldier El soldier El soldier Y el orisa Era lo máximo Y ahorita El pin de Reinhardt Y el O sea El golpe de Doomfist O algo así Es lo que está De moda Entonces ahorita Es un meta De vergaso Que de hecho Ahí les va Un pro tip Que es algo Que no se está Utilizando Como se defería Fíjate Hanzo pasó De ser Este Y estoy hablando Después del rework Ok Hanzo pasó De ser OP Sin que lo tocaran Pasó de ser OP A inservible A Siento que Está O quiere O puede Empezar A regresar Si la gente Si los Hanzo Mains empiezan A jugar a Hanzo Como Reaper Sneaky Secreto Por atrás Escalando Para eso Hanzo puede estar En cualquier parte Del mapa Pero por alguna razón A todos los Hanzos Les encanta Estar tirando flechas Como si fueran Junkrats No sé por qué Nunca me lo he explicado Están Tac 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 Tirando Y por eso Hanzo ahorita Está muerto Porque Cuando vas a atravesar Las armaduras de briguitas La barrera de Reinhardt La burbuja de Saria La burbuja de Winston Nunca Pero si tú Juegas con Hanzo 100% Rogueway 100% Solitario Lone Wolf Te bajas Flanqueas Te esperas Y encuentras un señatilla Por ahí Le pegas por atrás O quizás Toda una briguita Porque la briguita Toda su fuerza Está delante de ella Por atrás Es un poquito Más vulnerable Este Quizá un Hanzo Pudiera empezar A Dar Resultados Sobre todo Porque su Ultimate Atraviesa barreras Atraviesa escudos Entonces Yo estoy esperando Ver el regreso De Hanzo Main Hanzos Háganme caso Cambien su estilo De jugar Hanzo Hanzo Como está diseñado Ahorita Está perfecto Para regresar Un pick hero No un spam hero Este Ya sé Cómo tradúcelo Ándale Sí De daño Sí Aventando así En los pasillos Ese es un estilo Son estilos diferentes De Hanzo De no apuntarlas Empiezas a aventar A la altura de la cabeza A hacer un pick Y cuando tienes picks Entonces empiezas a apuntar O sea Son estilos diferentes De jugarlo Jueguen Hanzo Con paciencia Les juro El meta anterior Que era Hanzo's Aria Todas las peleas Se definían En cuando los agarrabas En un Grav Y luego les aventaban Los dragones Exacto El pedo de eso Fue que le dieron El nerf al Grav Precisamente porque Dijeron Ay wey O sea Ya Nomás se trata De eso el juego Sí 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 Pero es que ahora Lo puede ser más divertido Porque lo puedes combinar Con un Shutter Lo puedes combinar Con un Blizzard No con un Grav O sea Como que agarres A tres o dos Ándale Exactamente Sí hay Ultimates Que atrapan A los enemigos Que neutralizan Los movimientos De los enemigos Que por cierto Hablando paréntesis No quiero que se haga Mucha conversión Pero sí deberían De bufear un poquito Blizzard de May Ah sí Todos se salen Sí Todos se salen Nunca atrapas a nadie Entonces Sí Pero bueno Ah Terminando lo de Mercy Wey La única Única manera En que Mercy Sea viable Era Era La única manera Era Para que Mercy Fuera viable Era cuando Podías Jugar Con Pharah Pero ahora ¿Qué pasó Pharah? Adiós Adiós Pharmacy No 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 O sea Es que Le dieron Nerves Indirectos Por todos lados Empezando por Mercy Empezando por aumentar A Hanzo Wey La velocidad De las flechas Darle El Storm Arrow A los hits Que les incrementaron El daño A distancia Al doble La La Todos los Todos los buffs Indirectos Y luego dijeron Ah ok Ahora si la bofeamos Pero es que ni siquiera Fue un buff Para Pharah Wey O sea Y de hecho Miren Esto no me hagan caso A mi Háganle caso A Sigo Ahora si que ya la nerfearon Con todos los nerfs Indirectos No Ahora si te bajamos Blizzard Muy mariconamente Este Sin ofender a Los homosexuales Para mi Maricón significa Otra cosa Significa Ni Este Muy mariconamente Quisieron vendernos Lo que le hicieron a Pharah Como un buff Ah Es que ahora Si tienes habilidad Vas a ser un Pharah Más poderoso Bullshit Wey En que vida No he visto a ningún Pharah De los conocidos Que diga Que fue un buff Ninguno dijo Que te va a ayudar Ninguno Algunos dijeron No a mi no me va a afectar Porque yo juego Tengo putería Pero hasta ahorita Ninguno ha dicho Que ah no Voy a hacer un chingo Más de daño Ninguno Seagull Seagull para mi Es el mejor No ya no Este Era uno de los mejores Top 10 wey Mejor Pharah del mundo Fácil Fácil Top 10 mejor Pharah del mundo El dijo Están en drogas Los que piensan Que es un buff Ah Que por cierto El jugador Que dijo Que era un buff Y que estaba Completamente enamorado De lo que le hicieron A Pharah Es mujer Y se la están comiendo Pobrecita wey De por si El mundo de los gamers Es horrible Con toda la toxicidad Que hay Y una chava Se le ocurre Decir wey Que Seagull está mal No 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 Está siendo horrible No les voy a decir Quién es para que No No alimentar el morbo Pero bueno Regresando al tema Seagull dice Wey De nada me sirve Tener más cohetes Si los estoy disparando Más despacito Porque tengo que apuntar Más cuidadosamente Y estamos hablando De un wey Que es top 10 Mejor Pharah Con mejor puntería De todo el mundo Si el Está batallando Para disparar Los cohetes Más Y te está diciendo Que no le sirven Tener más cohetes ¿Qué esperas De un bronce Un plato Un oro Un platino Wey Diamante Si quieres también Ah Más todos los Buffs A Soldier A McCree Etcétera 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 Orisa Sombra Ah Orisa Con el nuevo Spread Más chiquito Le va a poder pegar Y Sombra También Madre Ah Sombra La hackea Y va Pharah Para abajo Y hace que Parada Saludando Entonces Bueno Aquí lo que Esta chava Legaba Para hacer Un poquito Para completar El tema Decía Que ahora Vas a tener Que jugar Pharah Como si fuera Un Doomfist Que le disparabas A tu enemigo Te dejabas Caer Sobre tu enemigo Para dispararle Un segundo Shot Ya Porque no lo Podías fallar Porque estabas Sobre la otra Persona Y lo utilizar Tu concussive Blast Para salir O sea Ground and Pound Haz de cuenta Pero Te quieres Meter A una Bola Donde hay Brigitas Doomfists Flashbang De McCree Este No Sombra Sombras Que te pueden Hackear No Maze Que Maze Está viendo Un poquito De resurgencia En que mundo Eso va a funcionar En bronce Si va a funcionar En plata Mucho En oro Más Porque en oro Fíjate Oro es donde Está la mayor Diferencia Entre que tan Bueno eres Y que tan Bueno piensas Que eres Los oros Son los peores Para eso Entonces muchos Se van de rambos Solos Ahí si va a funcionar Mucho ese estilo De jugar De Farah Pero Come on Man O sea No puedes Comparar Ese estilo De juego Con Lo que era Antes O sea Están haciendo Demasiado difícil Algo que no Debería de serlo Otra vez Así es Pero Creo que también Se basan mucho En lo que la gente Se queja La raza Se quejaban Demasiado De Farah Se quejaban Demasiado De Mercy Y les hicieron Caso Tal vez no era Necesario Pero puede que Vamos a ser felices A los No me callo No es cierto Porque Mercy Era extremadamente Popular No pues Quien sabe Que estén pensando La verdad Algo interesante Que encontraste Tú Es Que cada vez Hay más personas Que no Juegan diferentes Monos O sea que Cada vez Se hace One trick Más Nos puedes explicar Cómo estuvo El descubrimiento De De Omnic Meta Este Hubo un estudio Hace poquito Que si me llamó Mucho la atención Que ellos Le dicen Ok Ellos tomaron Arbitrariamente Las definiciones Nosotros 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 Le decimos Main Alguien Que juega Mucho Un personaje Que tiene Su personaje Favorito Y One trick A los que Juegan Exclusivamente Este personaje Esto Esto Los de Creo que Eran Omnic Meta La página De Omnic Meta Dijeron Miren No estamos Diciendo Que esta es La definición Oficial Pero nada Más Para que Nos puedan Seguir Nuestro Proceso De Pensamiento Vamos a Decirle Que si tu Juegas 50% Un personaje Es tu Main Y si juegas 80% Un personaje Eres un One trick Se esta Descubriendo Que en esta En la temporada Actual La cantidad De mains Es Pero Arrasantemente Mayor Que los Que se Considerarían Flex Hay todo lo De abajo Sería flex Este Y one trick Ya es el Segundo lugar O sea Ya hay más Gente Que juega Exclusivamente A un Monito Que gente Que juega Mínimo Menos del 80% Un monito Si me explico O sea Deja tu Deja tu Ser Main flex Que juegas De todos Igual Este Ya hay más Gente La mayoría De la gente Juega 50% Un mono La segunda Mayoría De la gente Juega 80% Un mono Y luego Está en el Resto Eso O sea Que ya Cada quien Escogió Un mono Y es lo Que juegan Y no Cambian Este Porque si Eso es lo Interesante Que lo Lo que Estamos Platicando Lo que Estabas Diciendo Tú Perdóname Que te Interrumpí Es Que El argumento Que los De ovnic Meta Querían Hacer Es Que El Meta Está Muy Definido La gente Ya sabe Que es Lo que Funciona Y se Quedan Jugando Esos Monitos Yo No Creo Que sea Cierto Yo Creo Que lo Que está Sucediendo Es Que Después De Cuántos Llevamos Dos Años Tres Años De Estar Jugando Overwatch Tres Años De Estar Jugando Overwatch La Gente Ya sabe Lo que Le Gusta Ustedes Que opinan A ver Quiero Saber Ya viste Los comentarios Que el Mercy Meta Duró Muchísimo No mames Ese Wey Es Un genio Ah Están Hablando De Mí Wey Snake Hanzo No No Hagan Eso Snake Hanzo No Hagan Hanzo Oye Me gustaría Saber Que Opinan De Guantriquear Y Ser Mense Y La Madre A A mi A mi Me Aburre A mi Me gusta Experimentarle Probar Nuevos Se me Hace Parte De Lo Divertido Del Juego Jugar El Ajedrez De Voy a Hacer Counter De Este Otro Pero Si Tengo Mis 6 Monos Que Juego Más Que Nada Pero No Sé Fíjate Que lo Que me Pasó Estuve Jugando Mucho En Los Grupos De Looking For Group Y Como Veían Lo que más has jugado Zaria Queremos que juegue Zaria Ok Y ya Estaba Hasta la Madre Que Ya No Quiero Jugar Zaria Wey Tengo Hay Días Cambaneses De Que Quiero Jugar Zanador Wey Quiero Jugar Ana No 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 Tú Juegas Zaria No No Queremos Que juegues Ana Te sacan No Estoy jugando En mi Cuenta Smurf En mi Otra Cuenta Soy Moira Yo Si He Estado One Trickeando Durísimo La Temporada Pasada Esa Temporada La he Juego Muy Poquito Por Este Ya Les Platiqué Este Pero Yo Si He Estado One Trickeando Moira Única Exclusivamente Moira Porque Es Mi Teoría Que Moira Está Demasiado Overpowered Sobre Todo Niveles Bajos Y Estoy Bastante Seguro Que Es Cierto Moira Está Muy Overpowered Este Pero Bueno Ese es un Video Que Quiero Sacar Después Acerca De Lo Fácil Que Puedes Cargar Con Moira Si Sabes Lo Que Estás Haciendo Entonces Yo Si He Estado One Trickeando Mis Razones Son Un Poquito Diferentes Pero Ya Es Obvio Se Te Topas A La Gente Que Ya Sabe Que Le Gusta Tablas En Combs Y Te Dicen Yo Nada Más Juego Winston Y A veces No Se Voy a Inventar Diva Si Quieres Porque Ya Les Gustó Porque Les Fue Bien Se Quedaron Juguando Ese Monito Y Están Aquí Comentando Todos Lo Primero Atrás Pregunta Es Que Me Quito Los Lentes Para El Pote Ándale Viejito Aplícale Ponte Ponte Así De Que No Es Que Aparte El Nombre No Mames Eli Payin O Eli Payin A la Madre Estás Bien Cielo Eli Payne Eli Payne O Bueno Pregunta Eli O Como sea Que Paso Con Erf Ya No Ya No La Cambiaron La Mataron Me Acordé El Video Cuando El Wey De Que Jeff Jeff Ya No Nerf Por Favor Y Jeff De Que No No Y Acabamos Por Favor Y Luego La Nerfearon Más Wey Fue Donde La Bajaron De 60 50 No Manches Baniel Un saludo A Baniel Este Un abrazo Fuerte A nuestro amigo De Overwatch México Y Overwatch Report Este Estoy Seguro Que La mayoría De La Gente Que Nos Está Escuchando Conoce Perfectamente El Grupo De Overwatch México Si No Únanse Si Están Todas Las Madreadas De Todo El Día Y Overwatch Report Hace Un Bastante Buen Trabajo De Cubrir Lo Que Está Sucediendo En Blizzard Entonces Un Fuerte Saludo A Tank Y Off Tank Main Healer Y Off Healer Y DPS Que Sea De Peak Y Que Sea De Spam Ya Te La Puse Bien Difícil De Hacer No Se Quien Dijo Eso Pero Es Mi Recomendación Este Manejo Dos Yo Soy One Trick McCree Y Eso Quiero Saber Por Que Porque eres One Trick McCree Te Gusta Tanto McCree O Crees Que Al Ser One Interesa Saberlo La Gente Que No Yo No Más Juego Por 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 Que Wey No Te Gustan Los Demás Monos O Es Que No Lo Sabes No Se Trata Jugar Dos Roles Tengo Que Juegos Aria Hola Guapos Hola Ah Si Ya Lo Leíste Que Si Quiero Subir Debo De One Trickear No Si Quieres Subir De Jugar Bien Ay Si Consejos Típico Comentario Gringo Wey De Seagull Seagull Fue el de que Como le hago para subir Pues juega bien Si No pero Osea Si esta mamon Pero Si es cierto Para jugar Mejor Agarra un main La verdad Conoce Perfectamente Las mañas Que nadie se sabe Sé pelear Contra todos los monos Con uno No hace cuenta Mi main Es Saria Wey Con Saria Si les disparas Abajito a la izquierda Van a saltar Y cuando van en el aire Está bien fácil Pegarles Cuando te queda Poquita Balas Puedes sacar Un disparo Completo Osea Si los agarras En el graph Pégales con el tiro Secundario Para que le pegue Osea Todos los pequeños Detallitos Que es diferente A de que Si se que con este Pongo la burbuja A De que Que puedo absorber Con la burbuja Para cuando la guardo Mentira Todo eso Entonces Este Eh Si No No van Trickear No Nunca es bueno Yo Hay otra estrategia Para subir de nivel Muy rápido Que La recomiendo Si la respetas Porque es muy fácil Abusar De esta estrategia Y es Lo voy a decir Abusa De las estrategias La manera En que El juego Calcula Cuanto es Redarte Detrás Después de cada Exactamente Después de cada Pelea Son tus estadísticas Comparadas No contra tu equipo Te lo juro Que no te sirvió De nada Tener todo el oro De nada te sirvió Si Estás Haciendo menos daño Que El promedio De los demás jugadores En tu mismo monito O sea Si tu juegas soldier No tienes que ser El mejor de tu equipo Tienes que ser El mejor soldier De todos los soldiers Que están jugando Overwatch O sea Comparan manzanas Con manzanas Así es Entonces Ah Que esa es la otra razón Por la cual la gente Está guantriqueando O sea Yo puedo ser Grandmaster Moira Pero soy diamante Winston Entonces Mejor juego Lo que juego bien Para no perder Y eso es lo que te decía O sea Tener un main Ser one trick Nunca es bueno Porque si no Combina con tu equipo No vas a tener Buenas estadísticas La otra es lo que decías O sea Tú puedes Yo voy a jugar soldier Y quiero las mejores estadísticas Pero si no tienes tanque Y no tienes sanador Bueno soldier No necesita tanto sanador Pero si me explico Si tu equipo Está de la patada No vas a tener buenas estadísticas Entonces ahí es donde Si necesitas tener Otro mono que conozcas bien Por ejemplo Si juegas Primero entra Tu fuerte Te voy a poner un ejemplo Con Moira Una maña con Moira Es aventar siempre La orb Ya sea de sanación O de daño Dependiendo la situación Justo antes del ultimate Es así de que O sea Se cancela la animación No pierdes nada de tiempo Nada Y avientas 300 más De sanación Antes de usar el ultimate Me explico Son detallitos Que nomás los más vagos Se saben Que esos detallitos Que son los importantes Porque al momento En que tú estás Farmeando stats Que estás granjeando stats Eso es lo que Al juego le dice Este güey sabe jugar Porque está haciendo más daño Porque está haciendo más giro Porque está más tiempo en el pelo Pero es porque estás jugando bien Es porque estás jugando bien Buscando estadísticas El otro día Don Oriso Estábamos peleando Ayer anoche Estábamos peleando En Aikenwald En el punto Ya así Overtime Teníamos que matar al enemigo Y ganábamos Y la madre Y lo mataron Y ahí voy Y yo de que No, no te pures De que estoy matando a todos Yo cuando iba batallando Y la madre Todo es del spawn La barrera Y cayó en el punto Porque ya lo tiene bien medido La tiene medido Y aquí se refleja A daño bloqueado Más daño bloqueado Exactamente No quiere decir que te pongas A aventarle barreras Al Joan Grato O al Bastion Y no ayudes a tu equipo Porque no vas a ganar Y si no ganas No te van a dar puntos Pero Jugándolo bien Vas a tener Tienes que tener Buenas estadísticas Aparte Entonces Si es una Ahí la combinación O sea si sabes tirar Barreras En lo que llegas Del respawn A donde estés jugando Me imagino Un mapa de control Pues ahí ya son Que dos mil puntos De dos mil puntos De daño bloqueado Gratis O sea lo que llegas 900 de brisa Pero 900 por dos 900 por tres Ah ok Ya te entendí Exacto Exacto Gratis Porque cuando llegas Ya tienes la que sigue Y eso se va sumando En un juego Va sumando Todas las mañitas Ahora ¿Por qué digo Que no abusen De abusar De los stats Porque es muy fácil De EPS Que se escondan Y le estén tirando Al tanque Todo el día Todo el día Todo el día Todo el día Estás farmeando Levantas tu daño cañón Pero no estás ayudando A tu equipo A ganar el juego Te topas con un buen carry Te topas con un buen Healer tank combo Este Ganas el juego Te dan un demasiado SR Y no Realmente no aportaste Nada más que daño Que fue sanado Inmediatamente Por los sanadores Enemigos Por los apoyadores Enemigos Entonces Esa es la recomendación Pero Vamos a hablar De Kefri Hablando de One Tricks Hablando de One Tricks No sé si sea One Tricks Sé que juega Una Widowmaker Impresionante El jugador Streamer Muy famoso Kefri De Washington El señorón El señorón dijo ¿Saben qué? Soy Tengo un chingo de fans Juego en los más altos niveles Quiero que me den chance A probarme Para el equipo de Washington Y entonces Se le armó ¿No? Todo el mundo De que Ah chinga ¿Y tú quién eres? ¿Qué pitos tocas? Oye No Es que ese es un problema Sí Bueno Los demás vienen De O los demás Que están haciendo las pruebas Vienen de jugar En equipos profesionales De ligas inferiores ¿No? En contenders Y demás Y por eso los invitan Ya demostraron que saben jugar A un nivel profesional Este güey juega en la escalera Wey Semi profesional Saben jugar Más bien Lo que Lo que Buscan Para ser invita a un tryout Es que tengas Química con tu equipo Que tengas cohesión de equipo Que sepas jugar Con otra gente Que es diferente El entrenamiento Y O sea Se juega diferente Y él Sí es La mecánica es impresionante Y es muy buen Es muy jugador Pero ¿Por qué le van a dar chance? Porque es famoso Eso es injusto Y muchos dijeron así XQC Le mentó a la madre De que Ah si tú ¿Tú crees que Nomás porque sí Tú piensas eso Yo creo que Yo Ahí te va Yo estoy de acuerdo que Oye ¿A poco vamos a dejar fuera Todos estos güeyes Que están batallando Nomás porque tú eres famoso A ver Tiempo 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 Pero Los equipos no contratan a la gente Solo porque sean buenos jugadores Lo que quieren Son fans No pero es que dijiste una cosa Que siento que es Puede ser la raíz De la controversia De la controversia Porque si se le hizo un borlote Lo único que hizo el hombre Lo único que hizo Fue mandar un tweet Al nuevo equipo de Washington De la Overwatch League Diciendo Ey denme chance Yo quiero jugar para El equipo de mi ciudad Fue lo único que hizo Que eso lo puedo hacer yo Lo puedes hacer tú No manches Y se le aventaron Horrible Cuando el güey Es que Lo que iba a decir Él no está diciendo Ey denme un lugar En el equipo de Washington Que también es libre de decirlo Está diciendo Ey denme oportunidad Para Para Hacer una prueba O sea Si tú eres un equipo Y Tú quieres probar a todo mundo Si me explico Encontrar a los mejores jugadores Porque si Kefri Realmente resulta Ser un mejor jugador ¿Por qué no? Si tienes razón No está pidiendo Que lo metan ya Está pidiendo Que le den chance A probar La cuestión Era Siento Que mucha gente Lo ve como Ey güey Tú ya tienes dinero De vivir de Overwatch ¿Cómo quieres más? Cuando los otros güeyes Están de que Así trabajando de noche Jugando todo el día No al revés Para poder Para poder Llegar a ese nivel De los tryouts Y imagínate Que te digan Los de Washington De que no Pues no va a haber chance Porque ya los tryouts Están llenos güey Porque vamos a probar Con pura gente Que es famosa Por el stream Tú y que no manches güey O sea Dejé la universidad Dejé mi trabajo Para dedicarme a jugar Overwatch Entonces Siento que es eso Es algo así como que El rico ¿No? Haz de cuenta Que lo ven así Los de la comunidad Lo ven como No pues tú ya eres Tú ya eres el rico Tú ya vives de esto Yo estoy tratando De entrar ¿No? Pero pues sí Al final del día Tienes razón güey O sea El equipo El equipo va a ser lo mejor Para el equipo Para el equipo Ciertamente Tener una personalidad Que aparte juega bien Pues es Es bueno para el equipo Digo ahora Porque ya estoy viendo En los comentarios Ángel Lucio Rincón Dijo muy correctamente Sinatra le dijo en stream Que no está a nivel De la Overwatch League Lo llegó a carrear Junto con Mooma En una partida Y está bien O está mal Aquí lo importante Es que no tienen Por qué enojarse Con un güey Que está diciendo Que quiere Intentar Hacer un tryout Con un equipo O sea ¿Por qué te vas a enojar? Porque alguien quiere Intentarlo Si me explico Realizando tu tema O sea Un rico Un niño rico No puede ir a hacer Un examen De universidad De admisión A universidad Porque el pobre Tuvo que estudiar 40 veces más Entendiera Que el pobre Se enojara Si el papá Le compró Una biblioteca nueva A la universidad Y por eso Entra el hijo Pues ok güey Pero aquí Keffrey no está pidiendo Que lo metan en automático Simplemente por ser De Washington Y por ser famoso Está pidiendo Que le den una oportunidad De ser probado Para el equipo Y si no del kilo Pues no del kilo Y ya Que ojo Hablando de arriesgar cosas Eso es riesgo Más grande Para Keffrey Que va a pasar Si Keffrey Va a los tryouts Y resulta Que es malísimo Que no puede Contra los jugadores Que ya están acostumbrados A jugar en equipo Porque puede ser Muy bueno en la escalera Bueno En la escalera Pero jugar con un equipo Es completamente diferente Entonces si Keffrey Llega Y es un completo asco Y sale la noticia Y todo el mundo se ríe Está en riesgo De sufrir Pérdidas en su stream ¿O no crees? No La raza que sigue A los streamers Son bien de que No le hicieron trampa Es el mejor No digo nada Sabes como Que así son Bueno según yo No Fíjate Yo no te decía Que tenga razón La gente en enojarse Yo nomás te decía Porque me acordé Que en el soccer mexicano Muchas veces No quieren los jugadores Cuando viene alguien De dinero No quieren que jueguen No le dan chance A jugar con ellos Porque ellos Vienen de barrio Y siente como que Se tuvieron que superar A través del soccer Y la madre Y quieren más gente Con esa historia Que vienen de nada Y la madre Y cuando viene alguien Que entrenó con coaches Personales Y la madre No lo quieren ellos Siento que a lo mejor Por ahí es Donde la gente se ofendió Yo no sé Este No creo que le costara Al stream La neta La controversia siempre es buena Pero la verdad no sé Yo no digo ahorita Yo digo si sí le dan oportunidad Y en esa oportunidad Le va mal O sea de que lo patean Y dicen Wow Kefri es oficialmente El peor jugador Que hemos try outeado De todos Pues ya la gente No lo va a querer ver Porque digo Gran parte de la razón Por la cual la gente Ve a otra gente jugar Es porque son buenos Porque quieres aprender algo Y pues también Por el factor de entretenimiento Que Kefri tiene alto No creo Que Le fuera tan mal Wey Porque pues finalmente El juego O sea Eso de que Sinatra dijo Que lo cargó en un juego A todo el mundo Nos han cargado en un juego Wey No quiere decir que Exactamente No fue tu juego Wey Están al mismo SR Y juegan al mismo nivel Wey Si ¿Me entiendes? El SR existe por algo Wey Si, si, si No creo que fuera tan malo A lo mejor No sería tan bueno Wey Pero Así como que De que Es el peor jugador Que hemos visto en la liga ¿Qué está haciendo? Si No wey De hecho Hablando de la regañada Que nos puso Don Oriso Porque no No interactuamos suficiente Con nuestros seguidores Angeluso Rincón Haznos un grande favor Y mándanos La liga Este Del juego Donde jugó Kefri Con Muma Y con Sinatra Si la puedes encontrar Por favor Nos encantaría No quiero ponerte así En el spot Pero Estaría bruto Poder analizar Que es lo que sucedió Para ver si realmente Fue un hard carry O no Si Oye Y luego también Este ¿Quién dijo? Desde el spawn Ah pues Angeluso Rincón Dice Lol Desde el spawn Me interesa Cuando Don Oriso Aventó la barrera Desde acá Desde según el Yo estaba peleándole El punto Yo estaba haciendo Kerry Maté a cuatro Y la chingada Obviamente Como siempre Este Y llegó la barrera Don Oriso Me dijo No La aventé Desde el spawn Y yo en serio Quién sabe A lo mejor El wey estaba De que atrasito De mi Oye 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 Pues eso está bueno Para que hagas un video Avientate un video Un video tutorial No 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 Me dijo Lo voy a grabar Lo voy a grabar Para enseñarte Entonces cuando Don Oriso Así como Angeluso Nos va a mandar El video De Sinatra De la madre Que Don Oriso Nos mande el video A ver si es cierto Que lo aventó Me dijo Lo aventé Dentro del castillo En el primer punto De la madre Así me dijo Te lo juro Vamos a ver Si en el video Oye Estaba en la casita Adentro del castillo Nada Estaba en el segundo piso Arriba del punto No No Pero si hay Si hay O sea Y se ve muy seguido En la Overwatch League En la Overwatch League No tanto porque no juegan En Orisa Pero en los mundiales Si va varias veces En Dorado En Junkertown Sobre todo los de Payload Que si las Orisas Mandan el escudo Desde lejos Si 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 Yo sé que se puede Anubis Anubis es Otro muy famoso Para hacer eso No se si te acuerdas Que a Don Oriso Lo vetaron del mundial Por demasiado bueno Demasiado bueno Y por el hecho De que México No No Nadie de los overguapos Está bueno Entonces Por si ya no ponemos Gameplay Aquí Si Quien sabe A lo mejor El güey estaba parado Atrás de mi Pero me dijo Vamos a ver Que lo mande Don Oriso Oigan Que por cierto Gente que no esté escuchando Háganme un favor Y díganme En los comentarios Que formato Prefieren Prefieren el formato Que estamos presentándoles Ahorita Donde Divo de Juárez Está de un lado Yo estoy del otro Estamos platicándoles Y cuando les vamos A presentar algo Por ejemplo El nuevo skin de Doomfist Haga este cambio Este El de Chateau Etcétera O Nuestro esquema Original En donde Este Mostramos Gameplay Que por lo general Es del Divo Porque yo si trabajo Por favor Díganos en los comentarios Que prefieren Que mientras nosotros Estamos platicando Este corriendo Este video Este Que por cierto Me estoy dando cuenta Que nos laggea bastante Descubrimiento Necesitamos computadoras Más mamelonas Ya se Oye Compranos camisetas Gente Necesitamos Computadoras Más mamelonas Pero bueno Voy a regresar Oye Hablando de camisetas Mamelonas Y todo eso Que opinas De los Lego Hablando de Hablando de Cambiar el El video Hablando de Dinero Cuando Oye Nos cae un patrocinio Y la chingada Computadoras No Legos de Overwatch Legos de Overwatch Y pachimaris gigantes Ve ese video Está con ganas Con el pachimari gigante Jeff Yo no sabía Que vendían esas cosas El Winston si Pero está bruto Entonces Entonces Pues si No tienes ni idea De lo que estoy hablando ¿Verdad? No tengo idea Del pachimari gigante Es que ok Ponte a ver tu monitor Este En el video Que subió Jeff Kaplan Donde anuncian Que van a empezar A vender Legos de Overwatch Hay un pachimari gigante Ah Yo vi el pachimari Yo tengo el poster Lo tengo en el cuarto de tele Y la tracer Se moverá de verdad Tracer Ay así Creo que no No se mueve Está con madre Para que en la madrugada Pises Legos Después de jugar Toda la noche Overwatch Pisas los Legos Para que te despiertes Para volver a jugar ¿Cuál sería el peor Para pisar ¿Cuál es el peor mono Para pisar? Hammond está con madre Es una esferita Yo creo que Señata también Porque ni lo sentiría Sería que Sabes como Sí Wey a Roadhog Lo agarraría de masajito En los pies Sabes como Así de que para No tengo Ay Junkrat Wey Con las minitas Que explotan Y todo eso Wey No va a explotar Es un Lego Wey Estoy diciendo en serio Ah De Lego Wey No entendía Te ibas a meter A la computadora A pisar A los monos digitales Sí Wey Yo creí que Si existían los monos Aquí como Como cual sería El peor No no Los Legos Los Legos de este tamaño Wey Imagínate que estás jugando Con ellos Y se te caen No pues ahí va a depender 100% Va a depender 100% En la pose Wey Si ponen la sombra Así con la típica pose Que tiene la pistolilla Para arriba Tipo James Bond Pues va a ser la sombra Etcétera O Mercy con las alitas Wey así para arriba Así también va a estar horrible Mercy con las alitas Wey Que la nerfeen Lego también Ya por favor Dejen de nerfearlo Que por cierto Hablando de que necesitamos Computadoras nuevas Este Y de que nos compren camisetas Esto no es tanto De que nos compren De que nos den Sino de que nosotros Queremos darle algo A ustedes A uno de ustedes Gracias otra vez Por habernos ayudado A llegar a 5000 seguidores Ya somos 5000 overwaps Ya somos más De hecho creo que Ya estamos por llegar A 6000 A lo mejor ya estamos Espérame Estoy checando Checa Divo Por mientras Este Está padre Es un giveaway Lo estamos viendo Desde el fondo De nuestro corazón Este Vamos a dar El cómic De Overwatch La antología El volumen 1 De la antología Una de nuestras Camisetas de overwapos Y un año De suscripción Al Playstation Network Si no tienes Playstation Véndelo No importa Creo que tiene un valor O sea vale 1000 pesos Pero lo puedes vender En 700, 800 pesos Ningún problema El cómic Si es el que me compré Yo el otro día Pero no tenemos nada más Que regalar Entonces pues Tira el cómic de Adrien También Las camisetas Igual Y hay un rumor Que la sorpresa Que queremos dar La cuarta sorpresa Que vamos a regalar A uno de ustedes Está bastante Bastante cool Ya me dijo Oriso Cuál es la idea Ya me enseñó Un pequeño preview Y la verdad es que va a valer Mucho la pena Bueno Si tienes mis mismos gustos No pines No pines No pines Porque estás a punto De tirarme una madreada Pero bueno Un hombre Chingado Bueno Entonces es que por favor Compartan ese post Este No les cuesta nada Y pueden ganarse algo La verdad es que lo hicimos Con mucho corazón Que también déjanos en los comentarios Si se les ocurre alguna otra cosa Para que quieran recibir Cuando lleguemos a 10 mil Este Pero bueno Ese fue el comercial de la noche Ya dijo Manny Que queda mejor así Porque con el Con el Gameplay se distrae No mames Oye Ya los tengo grabados Batallando Para aprender a jugar Doomfist en diamante Y la chica No seas mentiroso Tengo que estar detrás de ti Todos los días Mándame el gameplay Mándame el gameplay Mándame el gameplay Mándame el gameplay Ah no Ya los tengo grabados No los he terminado Pero ya los tengo grabados Pobrecito de ti Que tuviste que jugar No wey Pobrecito de ti Que tuviste que jugar Overwatch Y picarle a un botón Que dice share En tu consola Para los que no saben En Playstation y tal Tienes que picar un botón Y nada más Y se graba todo tu juego Pero los corte Los corte Y lo están en Youtube Los otros bandos Ya están para descargarse Pero bueno Oye Total Que pedo con los Legos Wey A poco van a ser Los puros monitos O tu crees que están Los mapas Idea No La carga Si Si va a ser la carga Pero realmente Pueden ser los puros monitos La verdad no tengo idea Yo no No me crucifiquen Pero nunca he sido Muy fan de los Legos Pero hasta igual Y me compro de que La Lego Tracer O algo así Lego Mercy Nada más para no pisarla Y sentirme Un héroe todos los días Pero ya para terminar Oye Este Un post No Que más temas hay Yo tengo una sorpresa Tú no me has dado Mi sorpresa ¿Cuál era mi sorpresa? Bueno Ok Tú a ver tu La mía primero Ya me emocionaste En los foros Wey Random Así randomsísimo Wey Se metió Michael Chu El escritor El que Ok Para los que no saben Michael Chu Es quien Escribe el lore De Overwatch Las historias Los diálogos Etcétera Y le preguntan Oye Sabemos que Soldier se llama Jack Jack Morrison Si Pero También sabemos que tiene Que tiene Un nombre Un nombre ¿Cómo se llama? Un segundo nombre Un alias No un segundo nombre Alias es Soldier 76 Ah ok Pero Pero en el En el Según las Cositas que traen En el cuello ¿Cómo se llama? Los soldados Ah el dog tag El dog tag De los soldados Este Sabemos que tiene Tiene un nombre De en medio ¿Cuál es su nombre De en medio? Ah su segundo nombre Su segundo nombre Y Y El señor Michael Chu Ya lo reveló Francis Jack El señor Francis No Jack Es El segundo Es nombre No 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 Jack Es el Como se le dice A los John Su verdadero nombre Es John Francis Morrison Yo no sabía Me voy a meter a buscar En google Jack es Short for Y es como se les dice El apodo a los John Su verdadero nombre Es John Francis Morrison Espérate pero Jack Pero Jack no es corto De Jacob De Jacobo Porque según yo John Es corto de Jonathan Madres No no Según yo John También es nombre Pero no es el que sea Jonathan Francis No es Jacob Jacob Francis Morrison Y levantó Levantó No no es John Levantó toda la controversia Porque Ya sabían Que el nombre Está basado En John Wayne Y en Jim Morrison Ok Pero de donde sale Francis Nadie sabe En que se basó Porque el nombre Ya dijo Michael Chu Está basado en John Wayne Y Jim Morrison Por eso se llama John Morrison Pero es John Francis Morrison Francis La madre Mind blown Porque no sacan la historia Y a eso Con eso Podemos cerrar el día de hoy No 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 Bueno Yo sí que Ah Bueno me hagan sorpresa Ahorita hablamos de Overwatch 2 No yo iba a decir Francis No será Francis Albert Sinatra Es el nombre Frank Sinatra Bueno ok Especulen en los comentarios Francis será John Francis Morrison Porque le habrán puesto Francis A Soldado 76 Tienes tu YouTube En la liga que te mandé Para que le pongas play Cuando diga 3, 2, 1 Ah sí Vamos a escuchar Los Unidos Amé Amé Amo el internet Por cosas como estas Para los que no tienen idea De que estamos hablando Ya saben que ahora Torbjorn Salió con un nuevo Ultimate Que básicamente Quema A los personajes Ningún otro héroe Quemaba A los personajes Entonces A la hora de quemar A los personajes Se necesitaron Grabar audios De los personajes Quemándose Entonces A alguien se le ocurrió Juntar los audios De todos los personajes Quemándose Y no se escucha Como ustedes piensan ¿Estás listo? Oye Espérame Pero mándame La diga Es que yo abrí El que se llama Heroes Burning Sound Overwork Ese es Ah ok Tú dices cuándo Desde el principio Para explicarle a la gente Por qué tiene que El Divo Abrirlo en YouTube Porque por alguna razón Todos los videos que pongo En esto Él no los puede escuchar Entonces Eso es lo que estamos haciendo Va 3 2 1 Play Y aquí ustedes Sí lo van a poder Escuchar en casita Este Ah Pónganse audífonos Para que no le escuche Su mamá Lo que estará a punto De escuchar Ese es D.Va quemándose ¿A qué suena? Güey Oriza parece que 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 Nos está disfrutando Un poquito de más Güey Oh no puede ser ¿Cómo termina? Güey Es ¿De dónde vas? ¿Vas en Warhawk ya? ¿Lo estás viendo? ¿Qué? Güey ¿Cómo se mueven? ¿De qué? Parece 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 Y Winston también Parece que lo hacen Con odio Güey Güey Los de Overwatch Definitivamente No están pensando Últimamente Ese está tierno Güey El hamster sigue quemándose La verdad Ese no está tan sexual Güey ¿Has oído un hamster Tener sexo? Pero estoy seguro Que no se escucharía Así Güey Zaya Güey Ay Dios ¿Cuál es el que más te ha gustado? Pues vamos a terminar de verlo Yo también quiero que vayan diciendo En los comentarios Eh Bastion está medio X De hecho Bastion Si sigue como que Como si estuviera Sufriendo de a de veras Güey Es el único que ha sido Que me dio dolor Me hizo sentir mal Me hizo sentir mal En el corazón A ese ya le toca Rediseño De verdad Güey Tu pizza está demasiado Como te lo imaginarías Que realmente lo hace Todo tribal Güey Va a estar en completo Ahí está tu Hanzo César Centeno ¿Por qué sacaron Los de hombres? Debieron sacar Solo los de las mujeres Hashtag feminismo Güey Si yo no me caes No Tu ceja Güey Oh el de Macy Se bañaron Güey Si No Ese si fue el propósito Si Y el de Para También Güey No El de Para Si El de Para También ¿Qué es eso Güey? Güey Ripper se ve como el típico Virgen traumado Que Nunca supo hacerlo nada Y por fin se le hizo Está Aceleradillo Güey Basta tu Francis Ah el chiste Que se está quemando Güey ¿Qué sucedió? Literal Desde que empezamos este video Acabamos de perder 10 viewers Güey Es unos 10 personas Que no tienen audífonos Y que su mamá está cerca Güey O su esposa O su novia Sombra no se oye Como sombra No se escuchaba Medio Un poquito diferente La voz rara Sí Es la misma Aquí se simetra Güey Es la misma El lector Güey ¿Tú crees? Yo soy bastante Sí Yo igual Es cierto Güey Güey Me da demasiada risa Que literal Dimos el anuncio 10 personas Se acaban de salir De nuestro stream Güey Acaban de tener Muchos testigos Alrededor Güey También véanlo después Ah no Pues ya no me está Escuchando Si es la repetición Yo soy el bruto Güey Soy demasiado Demasiado fuerte Widowmaker Digo Digo ¿Viste el post Acerca de Deberíamos Tenemos que hacer Una sección Acerca de lo que Vemos en la comunidad Over one post Güey ¿Viste el post Que se quebró Un mosaico En el piso Güey? Ah sí Y alguien pensó Que era una cosa Pero realmente Era otra Güey Sí me regañó Mi novio Tú lo pusiste Ahora No güey Tú lo pusiste Ese fue orizo ¿Por qué estás Teque viendo En el próximo Es que salió En el peor tiempo Güey Ahorita traen aquí En Estados Unidos La controversia Con el nuevo juez Ah sí Que No hablamos Vamos a hablar de eso De eso no se trata El programa De eso no se trata Sí no Pero total Mi novia Sí fue así Que ¿Por qué Estás poniendo Fotos de traseras De mujeres? Tú y yo Fue don orizo Ese fue orizo Pero lo mejor Fueron los comentarios Güey Alguien No le entendió Para nada Qué era lo que Estaba sucediendo El próximo episodio ¿Puedo dejar este día De game Platicando y esto De fondo Sí ya para siempre Deberíamos de tener Esto me estoy dando cuenta Que hay más mujeres Que hombres En Overwatch No sé No se me ocurrió Contarlos Pero su niño Debe estar parejón Debe estar parejo Sí Porque eso está Quemando ceniata Güey No hace sentido Los Los ¿Por qué Que no se va a quemar Güey El metal Ok Jets La gasolina De ¿Cómo era? ¿Cómo es la típica Conspiración De las torres gemelas? Que el gas La gasolina Jets No quema Metal Una cosa así Pero bueno Ese Ya se terminó el video Ya se está volviendo A unir Los Los followers Ya se están regresando Los followers Y la verdad Una disculpa Para todos los que Se escaparon Güey Si se están regresando ¿Eh? Ya regresaron Cinco No manches Una disculpa Si están regresando Over guapos Este Si están regresando Justo en este momento Una disculpa Pueden verlo después Busquen los sonidos De Overwatch Quemándose Sebastián Cast pregunta ¿Por qué Señata Si flota? Sí Hemos hablado De la Trampa Sí Ok Pero O sea Güey La lava Es como que Está caliente A ver No metas la mano Al carbón Pero pon la mano Arriba del carbón Y como quiera Te vas a quemar Pero es un robot Ah ok Pero bueno Esa era la respuesta Y si Oye Si voy a empezar A hacer una sección En la carga De ahora en adelante Para que estén Al pendiente De cosas Que dicen Los over guapos En los comentarios De nuestros posts Güey Hay unas cosas Que son Geniales Cabrón Nada más Porque no tenemos Presupuesto Porque no hemos Vendido Ni una sola camisa Güey No podemos Ofrecerles un trabajo Con los over guapos Güey Sus contribuciones Desvergonzadamente Y ya Y ya ¿Nos pedimos? Si terminamos Pues ya Bueno gente Pues muchas gracias Por habernos acompañado Hoy Este fue su programa La carga Con Divo de Juárez Y su servidor Adren Somos los over guapos Igual que ustedes Regresamos A los jueves A menos que nos digan Que les gusta más En miércoles Esta fue ocasión especial Pero la siguiente semana Va a ser en jueves Otra vez A la misma hora A las 8 A menos que comenten Y nos digan No sabes que Me gusta más En miércoles Podemos partir La semana a la mitad Es el día Ombligo El día de la joroba Como le quieras llamar Yo no batallo Cambiando el stream Para los miércoles No yo tampoco A ver que Que les parece A mi me gusta el jueves Porque ya es como Que fin de semana Chiquito Ya se presta Se presta por un poquito De vodka No no es cierto Pero si Los que nos pueden estar Viendo ahí con unas cervecitas O algo Ya es relajarte No ya Pues podemos crear Un poll Que hagan Que hagan el comentario De De si prefieren Que estemos con ustedes Los jueves O los miércoles Pero bueno Eso es todo por hoy La próxima semana Por mientras Por ahorita Si vamos a regresar Definitivamente el jueves Mañana Como no va a haber la carga Como quiera Se va a hacer el anuncio Acerca de quien resultó Ganador De nuestro primer giveaway De 5K De 5 mil seguidores Todavía están a tiempo De compartirlo Ok Estamos en 5 mil 900 Ahorita Esta semana No subió mucho No tuvimos un post De supercampeones De caballeros Del zodiaco De caballeros del zodiaco Uy Deberíamos ser unos supercampeones Igual esa es la respuesta Si Tenemos que meter unos supercampeones Y uno de Dragon Ball A fuerzas Pero ya veremos después Bueno Gracias por haber estado Con nosotros Por mientras Como les repito Mañana estén al pendiente Para saber si fuiste tú El suertudo ganador De nuestro primer giveaway Y nos vemos El próximo jueves normal En donde vamos a anunciar Si en el futuro Vamos a continuar Teniendo su programa La carga Los jueves O cambiamos Ya permanentemente Para los miércoles Overguapos Muchas gracias Y nos vemos La próxima semana Guapo, guapo Y un chiqui overguapo Overguapo Suéter guapo Denos mamajón Cuatro guapos Cargaguapos Trabajando tarde Guapos Prendele a la tele Guapo Y el patka llegó Yo era un gorila Adrien me llamé Y nunca entendí Por qué la trampa Atrapa al sen No salía de bronce Pero la carga inicié Para que la gente Crea que al overguide le sé Viste al guapo Con el guapo Darle un beso al overguapo Overguapo Pepinillo Guapos Y un pilón Bro guapo Cáncer guapo Baja de tonas guapo Norizo guapo En el panel Si guapo no Yo vivo de Juárez Me comprometí A salir de bronce Y explicar lo que viví Ana duerme a diva No lo puedo concebir Mejor voy a la chamba Pues de bronce no salí Guapo, guapo Narra guapo Este sí es un pendejazo Quiero ese control Rapaza Te amo, te amo yo Emo guapo Trio de guapos Compren los playeras guapos Overguapos Van a la arma Carga comenzó Guapo, guapo Overguapo Y un chiqui overguapo Overguapo Suéter guapo Denos mamajón Cuatro guapos Carga guapos Trabajando tarde guapos Préndele a la tele guapo Jetpack cayó Yo era un gorila Adrien me llamé Y nunca entendí Por qué la trampa Atrapa al sen No salía de bronce Pero la carga inicié Para que la gente crea Que al overguide le sé Viste al guapo Con el guapo Darle un beso al overguapo Overguapo Pepinillo guapo Y un pilón Lo guapo Cáncer guapo Baja de las zonas guapo Honorizo guapo Nelfa mercy guapo No Yo divo de Juárez Me comprometí A salir de bronce Y explicar lo que viví Ana duerme a diva No lo puedo concebir Mejor voy a la chamba Pues de bronce no salí Guapo, guapo Narra guapo Este sí es un pendejazo Quiero ese control Rapaza Te amo, te amo yo Emo guapo Trio de guapos Compren los playeras guapos Overguapos van a alarma Carga comenzó Guapo, guapo, overguapo Y un chiqui overguapo Overguapo, suéter guapo Denos mamajón Cuatro guapos Carga guapos Trabajando tarde guapos Préndele a la tele guapo Jetpacká llegó Yo era un gorila Adrien me llamé Y nunca entendí Por qué la trampa Atrapa al sen No salía de bronce Pero la carga inicié Para que la gente Crea que al overguide le sé Viste al guapo Con el guapo Darle un beso al overguapo Overguapo Pepinillo guapo Y un pilón Lo guapo guapo Cáncer guapo Baja de las donas guapo Honorizo guapo En el famer Si guapo no Yo vivo de Juárez Me comprometí A salir de bronce Y explicar lo que viví Ana duermia diva No lo puedo concebir Mejor voy a la chamba Pues de bronce no salí Guapo guapo Narra guapo ¡Este sí es un pendejazo! Quiero ese control Rabasa Te amo Te amo Yo Emo